hola amigos de youtube que tal como están en el vídeo del día de hoy vamos a instalar una memoria ddr4 en este mini pc think center de lenovo bien ahora les paso a mostrar cómo es el hardware en este caso estamos hablando que esta mini pc muy potente tiene un procesador core i5 de décima generación y seis núcleos es muy muy bueno muy muy rápido también destacar que tiene un disco ssd de 512 gigabytes es extremadamente rápido una mejor aún más todavía y por si fuera poco tenemos dos memorias de 8 gigabytes instaladas porque tenemos dos porque obviamente tiene dos ranuras y las quisimos utilizar al máximo bueno en este caso lo que vamos a hacer es sustituir una memoria de 8 gb y vamos a instalarle esta de 16 y nos va a quedar con 24 gb en total un disparate bueno les paso a mostrar lo que es la team center es muy muy chiquita muy pequeña a ver si lo pueden comparar con mi mano es muy pequeña vean el tamaño del estornillador es un estornillador habitual de estos que se les cambian las puntas en el tamaño miren lo que la memoria y miren lo que es la especie o sea que es muy pequeño muy pequeña y muy potente ojo bueno por acá tenemos los clásicos puertos 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 jack para los auriculares usb y usbc con el botón de encendido por aquí atrás tenemos un montón de puertos tenemos la antena que ya viene con la antena integrada pero podemos conectarle la antena externa digamos para que tenga aún más en mejorar el rango de señal por así decirlo el puerto de rj45 tenemos más puertos usb 3.0 de velocidades diversas pero siempre siempre apuntando a la buena calidad tenemos acá un hdmi también tenemos otro porto usb bueno acá tenemos el conector de corriente el bga si ahora vamos a hacer es conectar la memoria ddr4 bien vamos a tomar el destornillador sacamos el tornillo que estaba en la parte trasera bien vamos a un lado ahora hacemos lo siguiente bien una vez que ya le quitamos el tornillo lo que vamos a hacer es deslizarlo hacia la parte del frente bien este sería el frente esta es la parte trasera lo pueden poner de frente a ustedes lo pueden poner de costado eso lo deciden ustedes pero el siguiente movimiento es hacia allá o hacia acá o dependiendo pero siempre va hacia el frente vamos a sacarlo con cuidado apoyarlo y ahí quitamos la carcasa superior ven que no tiene ningún cable conectado vamos aparte y bueno acá es un poco lo que tenemos el agua por dentro el ventilador el cooler bien acá se puede poner otro disco es un disco duro también o pues un otro disco ssd sí bueno vamos a la parte trasera ya tenemos el menú lo que hacemos es mover esto hacia la parte delantera lo mismo y ahí lo extraemos ahí nos encontramos con el disco ssd que les comentaba de 512 gb que es muy bueno y aquí están las dos memorias que vamos a sustituir bueno vamos a abrir esta memoria tenemos una samsung cerrada vamos a proceder a abrirla vamos a mejorarla aún más todavía la computadora o sea es muy buena pero vamos a dejarla mejor y acá tenemos la memoria de r4 así después de tomar la cámara de 16 gb y atentos que dice acá 2666 que son los gigahertz máximos que maneja este procesador por i5 atentos con eso porque si le ponen si le ponen un un porcentaje mayor para un número mayor de gigahertz probablemente no le funcione o le genera un tipo de inconveniente lo recomendable siempre es utilizar el tope de lo que dice el fabricante o bien pueden utilizar un poco menos y yo en realidad voy a utilizar a tope la memoria y en este caso da igual porque la dos son de 8 así que eso no nos va a variar mucho en mi caso voy a sacar esta y hacemos clic de acá hacia afuera lo mismo con este clic acá tocamos hacia afuera y ahí se va a levantar solo lo que hacemos es quitarla acá tenemos un zócalo y colocamos la de 16 gb lo mismo apoyamos de un lado apoyamos del otro y cuando tenemos presentado lo bajamos y queda colocado ahora vamos a proceder a armarla muy muy sencillo muy sencillo bien vamos a colocar de nuevo la tapa esta es la tapa trasera la vamos a colocar la otra tapa a ver si quedó todo bien conectado si impecable bien ahora vamos a colocar la tapa superior no tiene ningún tipo de cables conexiones nada es solamente colocarla la llevamos prácticamente al final se van a dar cuenta porque si ustedes la quieren poner acá está esta guía le va a pegar en todos los componentes y no van a poder así que tienen que ir hasta hasta el final donde está este hueco presentarla y ahí le van hacia adelante y allí quedaría pronto después lo que tienen que hacer es colocar el tornillo de atrás no tienen que apretarlo demasiado porque solamente para agarrar la tapa y ese tornillo agarra la tapa superior y la tapa superior también agarra acá lo que es la tapa inferior y bueno ese sería el procedimiento para el cambio de memoria en una think center de lenovo espero que les haya gustado el vídeo dejame un like y suscribirte a mi canal nos vemos pronto